¡Bongiorno cari amigos de Pablo! El giorno de hoy voy a hacer un circuito un circuito per meterte en forma en el menor tiempo posible será de alta intensidad vamos a hacer 30 segundos pero 30 segundos al máximo a bomba a fuego 10 segundos tu prende el área y cambia de ejercicio voy a hacer 5 ejercicios vamos a hacer abdomen, brazo y gambe ok prepárate vamos a ver un poquito de movilidad, de movilidad en posto, en metro pero en el giorno de hoy hayamos bisoño del elástico si tu no hay un elástico no te preocupes lo puedes hacer sin elástico solo que el elástico le damos un poquito de resistencia y de tonificación per nuestro cuerpo ok muevo la bracha, me piego, echando, echando, salgo, echando, salgo vamos a parar con este circuito de un poquito explosivo ¿cuánto dura? dura 5 minutos con 30 segundos ok, tu te vas a preparar, vas a ver un poquito de agua, que no la trobo la mía no el agua, no el agua, bebo un poquito del agua, el agua, el agua consiglio de hacer este ejercicio al menos, de repítelo al menos 2, 3, 4 volte en el día que lo haces, pero a esta semana lo haces de 3 volte 3 volte, ok preparate, preparate, preparate vamos a iniciar sin el elástico, pero nuestro objetivo de hoy es utilizar el elástico ok preparate, 3, 2, 1, via 4, 3, 2, 1, via ok, vamos a hacer el cuesto de jumping ya, guarda así descalzamos un poquito, guarda este va incluso, incluso ahí en el workout ok, dopo de cuesto volteamos con piegamenti, piegamenti con elástico piegamenti con elástico si, 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 si si, 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 tau ok, próximo próximo piegamenti, piegamenti puedes prender el elástico de esta forma, guadalo así, 3 preparate ¡Suscríbete al canal! el escote, el escote, 4 yendo, tiro, yendo, tiro, yendo, tiro, resiste, resiste, tira, sí Vamos a cambiar. Cambio, 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 cambio. Escendo, tiro, escendo, tiro, escendo, tiro. Andiamo, andiamo. Tira, cambie, 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 lo hago más, es lo difícil, guardalo aquí, guardalo aquí, es amplio, avance, esto, lo he piegado porque así le doy más resistencia. Ah, decente, no? Importante, que el ginoquio no pase la punta del pie, vamos a cambiar de gamba, me meto dietro, ok, se va. Fue el equilibrio. Vamos a finalizar con el mountain cliver, mountain cliver. Postura. Cuatro pasos. Continua. Vamos a finalizar. Toda casa lo repite una, due volta. Gracias a Tutti por guardar eco este canal. Si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo. Uff. Adiós. No te has inscríbete a tan de tus pasos y desamos, pero no te has inscríbete a tan de tus pasos y desamos. Pero no te has inscríbete a tan de tus pasos y desamos, quedó sin vincera.